Esta me gustó Un domingo fue por cierto Bailaron los tomaron vino Levantaron cuatro puertos y alejaron a Catarino Catarino y los regales Se abarraron a barrazo Catarino echaba bala Los regales cañonazos Catarino necesitaba Detrás de un cerco de arambe Aquí estoy pa' que me como desgraciados muertos de hambre Catarino y los regales cañonazos Catarino y los regales cañonazos Salgan para que conozcan a su verdadero padre Catarino por el cerro Se les desaparecía Los goloqué Los balazos que me peguen Me lo escruyo con saliva Catarina Catarino no sea muerto Tenga cuidado rurales Se les puede aparecer por allí entre maturrales Ya me voy, ya me despido Por esos caminos rígales Aquí termina el corrido, catarino y los rurales Aquí termina el corrido, catarino y los rurales